Música Ya mi atrás o yo... No, no, mejor... ¡Mi cabera! Chazola en el celular, oye, muévete a limpiar la casa Ya Si no, te doy en adopción de una vez Nadie tan no ha de querer, pero Mica, ya llegué Qué huevada ha sido la terraza Ve, llora, qué pizzer, a ver Está mal solo, con engaños me tiene Algún día me voy a descansar, algún día Madre estimada, ni siquiera se aparece Le llamo a las dos Ya dos y uno y no asoma ¿Quién es? ¿Puedo estar aquí, Macía? Sí, es aquí, ven, promuevete Necesito para algo súper urgente Ay, 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 aparte que yo vengo de tan lejos Bien, ya llegas ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mi mamá me dijo que arregle toda la casa y tú me vas a ayudar Ya, pues arregla, pues que tu mamá te dijo que arregles vos, no yo Te tienes que ayudar ¿Qué eres? ¿Por qué? Yo no te voy a ayudar No, 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 no Yo no te voy a ayudar No, esto es tuyo y esto es mío Solo esto Síganme los manos Ponte Cuidado, ni mi casa, no me hacen hacer nada de esto Calla, calla, que me tienes que ayudar ¿Y yo por qué? Tú querías salir conmigo Yo, dice, vos me estabas rogando ¿Yo? Ah, no, así no era, así no era ¿Y el parlante? ¿Para qué? Para cocinar, agradecer Ah, se cocina compartido Calla, vi, calla, vi, calla, te vi Ah, para arreglar con música, el tesoro de la música Aquí está Ya, ya, vamos a arreglar Ayer te vine a buscar Pero ya no te encontré Vida mía ¿Por qué te vas? Y me dejas ¿Qué es que te quiero, amor? ¿Qué es que te quiero, amor? ¿Qué es que te he conocido? Yo vivo tan feliz ¿Qué es que te quiero, amor? 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 Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento ¡Goliquita catín! ¡Goliquita catá! ¡Goliquita catín! ¡Goliquita catá! ¡Goliquita catá! Solo en la computadora pasas Pero es que yo le estoy diciendo No me respondas Pero es que estoy ahí Te digo que no me respondas Que no oyes No haces nada Te digo que hagas de limpiar Y no limpias ni siquiera bien Y usted que me ve No, abuelita Ay Pero yo tengo la culpa Por haber hecho caso cuando me dijo Flojita y cooperando Te voy a ayudar a la luna Y ni hasta ahora conozco la luna Brava ha sido En ese portecito Oye, ¿te dolió? No, verá, es un leve masaje Ah, leve masaje Claro que me dolió, pues Oye, ¿por qué me pegas, bebé? Oye, ¿por qué me pegas? Que no puedo pegarte Aquí sufrimos todos, ¿ok? Oye, ¿y tu mamá siempre es así? No, voy a ni caer Pero no sé qué tamelo me repasamos Oye ¿Dónde? Para mí que le hace falta un marido ¿Tú qué piensas? Un marido Si a veces no Pero es que si ella consigue marido Yo consigo padrastro Y ya tienes aquí Saca la plata Bueno Consigo un marido Ya Pero no Yo digo en Tinder No, es que en Tinder hay puro viejo Y a mi mamá le gustan los jovencitos En Facebook uno Facebook Sí Ya, ya Aló Con el señor Paul Sí, con el mismo Ya, miren Le estamos llamando Porque usted se acaba de ganar Una licuadora Entonces, por favor Necesito que se acerque ¿En serio me gané? Sí, ya le mando la ubicación ahorita Ya, para que venga Ah, ya, ya voy ahorita Ahorita a mí no voy Bien cambiadito, por favor Chao Me puse el nombre, güey Ya, chao Bueno, que ni me he inscrito Pero ya me he ganado Ya, cayó un culito nuevo ¿Quién llama ahorita? Aló Sí, aló Sí, estoy hablando con Luis Obvio Con el mismo Ya, listo Les quería decir Que se acaba de ganar Una plancha Cero kilómetros Y necesito Y necesito que por favor Se acerque Y ya le mando la ubicación No No me viente, ¿en serio? Sí, vengan nomás A retirar su prem Bien bañadito Puesto Perfume ¡Chut! Ya, tu cocoló limoncito Ya, chao, chao Ya, chao No sé ni cómo me gané Pero ya Ahorita va a haber Mi premio ¡Ay! ¡Ay! Oye, cuidado, loco No se ve con esta dirección Espera, espera Me mandaron, loco Que vengas rápido Hoy es la misma, ve ¿Y cómo así te llamaron? Que me gané una licuadora Ah, a mí también Una plancha Y cero kilómetros Hermano ¿Dónde será? Ya ahora pregunté ¿A quién me voy a decir? Aquí viene esta casa Sale la ubicación Que nos mandó, ve Ahora toca esperar Si no Esperemos un chancecito Dos horas después Esto, esto es antes Buenas tardes, jóvenes Vénganse por aquí Ah, aquí está Sí A ver ¿Qué pasa? Buenas tardes, jóvenes Sí Bueno, pues ustedes no saben por qué han venido acá Ah, ya me vas a dar mi licuadora Y mi plancha ¿Dónde está? Pero eso ya no importa, ¿no? Bueno, y tampoco importa Por mi licuadora Tampoco importa Calladitos y cooperando, ¿ok? A ver cómo voy a hacer jugo Bueno, verán, el día de hoy Solamente necesito que ustedes me den sus datos y nada más ¿Pero no? ¿Quién me gané? Ah, es para licuadora Sus datos y medidas Deme sus datos y medidas Ya, verás Yo me llamo Luis Alexander Y estudié Bolívar, Atenas, Pío X Eh, los mercedarios Julio Fernández Estudié en la Juan Meninovela Ah, mentiroso Yo también estudiaba ahí Ni te he visto, loco Es que tú debes estar en la mañana Y yo estaba en la tarde ¿En serio? Y me cambié a Atenas Y ahí me cambié a Sebi por buen jugador ¿En serio? No es fácil Verás, yo mido... Una sesenta, creo Últimamente no me he medido ¿Qué te pasa, eh? Pero aquí Veinte Para que veas Y ahora tú Mi nombre es Paul Ilvay Tengo dieciocho años Estudié en el Atahualpa, Rumiñahu Y Pío X Evi, Atenas A distancia Bueno, ahorita ya me expulsaron Mido uno sesenta y tres Y me mide dieciocho Ya, listo, listo Ya, entonces Ahora sí, verán Les voy a presentar A una señorita Que es Noventa, sesenta, noventa Noventa Ah, noventa, sí Noventa, sesenta, noventa Pero Ella les va a sacar De la pobreza Porque según veo O sea, según sus pintas Por eso les digo Ella les va a sacar De la pobreza Porque tiene Mucho dinero Se va a ganar Más que licuadora Nada de eso, mijas Aquí está el Aquí está la clave Para que se hagan millonarios Ya regresamos No se vayan No se vayan Si se van, no se llevan a licuador Leonardo Leonardo Mami 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 Madre Mami Deja dormir Yo estaba soñando bonito No dejas dormir Venga, le están buscando A las dos personitas Que dicen que le quieren conocer A la chica más guapa del mundo ¿Quién? ¿Quién? Dos chicos Dos chicos Ya le vas a dejar Ya voy, ya voy Ya venga, venga Yo le espero Unos dos chicos Apure, apúrenle No le voy a hacer nada Madre va ¡Ah, voy! Apure, mami Ya, ya, ya Miren esos chicos Ya, sí están pasables, ¿verdad? Mmm, es interesante Está Ya, ahora sí Miren chicos Esa es la señorita Que les dije Señorita ¿Puedo? Tiene cinco años de separada ¿Qué más? Ya divorciado Ah, también tiene Tres hijos Bueno, yo soy la única Los demás son adoptados Ya, listo Entonces, miren Este es el premio Se merendo premio Que les voy a regalar Y si así no se conforman A mí me da mi licuadora Por favor A mí mi plancha Ya, cero kilómetros Estoy con la hora A ver, a ver, a ver No sé, a mí me trajeron Para algo Don Marín de Don Pien Ven, pues Ya Total Yo necesito novio Ella para atrás Bueno Ay, una vieja Dicen que da buen cal No te creas Yo por el colágeno No, no, no No, no, no Ya Tres, dos Uno Acción Miquel No Salgan de ahí Sal de ahí, oye Vaya Húndele ahí Ahí, métele Métele, métele Métele Rápido, rápido Ya Calladitos He dicho Calladitos No me hagas así Dos Pilas Un poquito Uno, acción No, apenas Abre y le bota Pero deja la cara Así Nomás A la cara Tiene Así De lleno Así 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 Acción Acción Una cachetada Pero Una cachetada Pero Garame De 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 Me hizo Recién Me enojo Es que Ves que le estoy indicando Y yo En serio Coge Y todo Así Vamos Vamos ya Tres, dos Tres, dos, uno Pero eres guapo Claro, pero es el de Titania Tres, dos, uno, acción Leonardo 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 ¿Qué vamos a ver? Dijo no sé por qué Tres, dos, uno, acción Mami, mami, mami Apenas ingresas Apenas ingresas Le ves, mami Le dices, ya Estamos llamando porque se hizo creador a una licuadora En serio, me vengo a una licuadora No, digas, de pronto Tres, dos Dos, dos, dos Tres 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 Tres, dos, uno, acción Oye Oye, cuidado No sabes esta dirección Oye, es la misma dirección Tú también vienes para el premio ¿Tú también? Sí, loco Yo vengo por mi plancha ¿Serio? Y ahorita estoy en la Juan Menino Y ya estoy acabando el curso Tres, dos, dos Tres, dos Tres, dos Tres, dos Ya dijo Todos los colegios se han matado Creo que dicen No sabes esto Tres 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 ¡Suscríbete al canal!